Esa es la realidad, aquí no hay nada, nosotros no estamos en cambio, que a su huaca que lo hagan, que nos dejen el camino, se acabó el problema. Agricultores se muestran confundidos e incómodos por el cierre de las vías de acceso por parte de la empresa Corporación del Sur. Nosotros hemos mandado como municipalidad los documentos, entonces estamos esperando que acá la empresa respete esto, pues no proceda así. Claro que sí, eso ya queda, y esto se tiene que, mira, mira el plan, ¿saben lo que es? Han hecho un nuevo plano, un nuevo plano, desapareciendo esta huaca, lo convierten como una parcela, yo ayer lo he visto, he constatado en el ALA, entonces nosotros le hemos dicho, no, este no es el plano, y desaparece en el canal del 5, que también es seca regadora de los agricultores, van desaparecidos, van desaparecidos en el nuevo plano, plano del 2016, entonces, eso está mal, entonces yo le dije al ingeniero, este está mal, este plano no sirve, entonces tratamos de entrar a Google, es la realidad, esta es la realidad, este, estos son sus parciales todos, perfecto, esta es una huaca, el camino es esta, que va al chileo, ¿correcto? ¿Eso es todo, ese es el yazo? Claro, el yazo, claro, el yazo. Claro, pero ahora ellos dicen que es tres de ellos. La autoridad edil de Magdalena de Cau, John Vargas Campos, llegó a este lugar para corroborar la supuesta invasión y cierre de las vías de acceso, conjuntamente con el representante de la Comisión de Regantes, Magdalena Illalpa, señor Sergio Pretel. Nosotros hemos cursado un oficio al Ministerio de Cultura, la Unidad Concentral de Cultura, para que tome cartas en el asunto ante esta denuncia, que han prácticamente desaparecido unas huacas, y en el tema del camino al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que ellos sean los que diluciden. Hace dos días le hemos presentado, porque recién ha venido la denuncia, pero lo que debemos de dejar en claro es que como municipalidad nosotros estamos buscando que la empresa Corporación del Sur deje sin efecto los trabajos que ha hecho acá, porque está perjudicando tanto a la población de Los Ángeles como a los agricultores. Por eso ahorita vamos a ir con todos los agricultores y los habitantes de Los Ángeles a hablar con Corporación del Sur, para que quede una constancia acá con la presencia del juez de paz de Magdalena Icao, de que se evite hacer este tipo de trabajos, hasta que las autoridades pertinentes digan cuál es la realidad. Pero nos basamos en los documentos antiguos, en los planos, este es un camino que por décadas, años ha estado. Por ahora queremos que se respete este camino que siempre ha existido, y no haya este abuso de hacer estas zanjas, como yo lo mismo lo he podido corroborar. Sí, ahora estamos acá, como digo, respaldando a la población de Magdalena, los agricultores, para dejar sentado ante la empresa Corporación del Sur, que se evite continuar estos trabajos que vienen perjudicando. Se espera que al final de todo, este tema llegue a buenos términos, por el bien de ambas partes. Nosotros, como municipalidad, hemos cursado un oficio al Ministerio de Cultura, en la Unidad Concentral de Cultura, respecto a la denuncia de que hay una huaca que ha sido borrada, y al camino al Ministerio de Transporte, para que nos diga, sí, en verdad es un camino, porque años está ahí, más de 50, 60 años, y la empresa refiere que todo ese terreno es suyo. Entonces hemos venido ya hasta acá, hemos hecho coordinaciones previas para que mientras se dilucida, no se haga ningún tipo de trabajo, ¿no? Pero sin embargo la empresa ha ido, ha puesto un día material, ellos lo han esparcido, luego otro día la empresa ha ido, ha hecho como un surcado, así, entonces hoy nuevamente ellos que aparentemente no están perjudicados, hasta que las autoridades pertinentes no digan, en efecto, si hay camino, no hay camino, ambos exhiben un plano, entonces nosotros lo que queremos es que la empresa deje sin efecto su trabajo hasta que el Ministerio de Transporte nos diga, sí, es un camino, entonces hay que prevalecer, ¿no? Gracias. Gracias por ver el video.